¡Ah! ¡Los atraparemos, cosoos! Oh no, extraño al payaso. Bueno, me voy a ir por aquí. Bueno, a ver. Espera, creo que estoy cerca. ¡Oh, mira! Espera, ¿este no es el hotel de mi abuela? ¡Oh! Está lindo, vamos a ver si mi abuela no está infectada. Ok. ¿Abuela? Abuela, ¿estás bien, abuela? Eh, ¿qué te pasa? ¿George? ¿Estás ahí? ¿No estás infectado? No, abuela, no estoy infectado. George, lo único que te digo, tienes que salir de aquí. ¿Qué, abuela? ¿Dónde están estos mocosos? Los voy a atrapar de una buena vez. ¿Qué es, abuelita? Van a ir para el lobby. Bueno, los voy a atrapar. George, sal rápido. No voy a salir sin ti, abuela. Gracias, George. Eres una buena persona. De nada, abuela. Siempre soy así. Porque me duele un poquito la... ¿Cómo así, abuela? ¿Te infectaron? George, sal de aquí. Me duelen los ojos. Me duele la cabeza. Sal, sal de aquí, rápido. ¡Paaaaaaal! Hola, niño. ¿Cómo estás? Oh, no. Tengo que salir de aquí. Voy a ir al centro comercial, ya que hay un... Hay un robot que protege a las personas. Rápido. Voy a... Irme al centro comercial. Hola, ¿hay alguien aquí? ¡Oh, fiu! ¡Oh, fiu! ¡Oh! ¿Ahora quién está fastidiando? Voy a ir a... ...mándarlo para el lobby. Vas a ver. ¡Saltos, madre! ¡No! También el robot está infectado. ¡Valiste! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Toma esto! ¡No! ¡Oh, no! ¡Es una estúpida! ¡Vas a ver lo que te va a pasar después! Ten más cuidado. Gracias por salvarme. Hola. Hola, Pony. Oh, ¿quién es este pequeñito? Soy George. Mucho gusto, señor... ¿Pony? Bueno, ¿cómo te llames? Me pregunto quién lastimó a mi familia. Yo sé quién. ¿Quién? Dime. Mr. P. ¡Ah, ese traicionero! ¿Quieres vengarte? Tienes que venir conmigo. Ok. Antes de decirte dónde está Mr. P. Mi nombre es Sisi. Mucho gusto. Ok, sí, sí, yo soy George. ¿Pero qué es esa cosa la que está al frente? Bueno, eso es un solo infectado. No, ve dónde está Mr. P. Ok. Lo intentaré buscar. Bueno, aquí es. Voy a entrar. Mr. P, prepárate. Oh, vaya, mira quién vi. Mr. P, ¿qué ha hecho? Ha lastimado vidas de puras personas. A mí me vale, mocoso. ¿En serio no le importa a Mr. P todas esas vidas que ha lastimado? ¿De qué no me importa? No tienes corazón, Mr. P. Me vale. Toma, toma. Toma, toma, toma. Tranquilo, Mr. P. ¿Cómo no pudiste, Mr. P? Te lo voy a acabar de una buena vez. Si es que estoy muy gordo. Toma, 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 toma. Espera. Mr. P, tengo a su novia aquí. Pero si ya está muerta. Está viva, mire. Hola, Mr. P. No puede ser. Antes de irme, quiero saber la verdad de todo esto. Está bien, te contaré. Todo empezó con, bueno, con mi esposa enferma. Estaba en coma y pues, bueno, yo puse un post-it para que recuperara a mi esposa. Así que vino tu humilde familia y pues me ayudó. Y, bueno, pues, entonces tu familia me dijo que sentía cambios muy enormes, que se sentían súper fuertes y que podían hacer todo, que se sentía que podían alzar un auto. Entonces, yo se odio a mi esposa y la convertí en eso, pero no sé. Y se, bueno, y se murió. Y no sé por qué está aquí, la verdad. Pero me alegra mucho. Así que, bueno, esa es la verdad. Bueno, ya me voy entonces. Gracias, mis mis... Y ya lárgate, concha, tu madre. Bueno, ya supe toda la verdad. Eh, le puse un holograma al Mr. P. de su novia y pues... Bueno, me dijo toda la verdad. Y hay que conseguir una cura. Bueno, la conseguiremos. Te lo juro, yo. Sigamos nuestro camino. Conseguiré esa cura para mi hermana. Fui. ¡Gracias!